A punto de terminar con las grabaciones de la telenovela Hasta que el dinero no se pare, Pedro Fernández se siente satisfecho con el resultado de su trabajo actoral después de varios años de ausencia en la TV. Mira, yo creo que lo más importante de todo esto es que el apoyo del público no se hizo esperar, había mucha expectativa al respecto. Siempre es maravilloso poder retomar una parte de tu carrera, como es la actuación en este caso, con tanto éxito, con un reto muy importante, como tú lo dijiste, pero igual con muchísima dedicación y con muchísimas ganas de seguir agradándole al público, que es lo más importante de hacer un trabajo digno del público que me sigue desde hace muchos años. Más que llevarme me quedo con todo lo maravilloso que ha sido la grabación y obviamente con el resultado que se ha obtenido, que no ha sido nada sencillo. Estar en primer lugar en el rating como el programa más visto, no como la telenovela, sino como el programa más visto en la televisión en México y ahora en Estados Unidos, hace unos días nos dijeron que ya estamos en primer lugar y me da muchísimo gusto. Eso sí, dice que por el momento él no regresa a la televisión, así que ya comenzó sus giras en el interior de la República y los Estados Unidos. Además de promover su disco número 38 y de la televisión, prefiere no hablar por el momento. Arranco la gira de Estados Unidos el 8 de mayo, estoy iniciando en Los Ángeles y bueno, pues vamos a hacer una serie de presentaciones a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos y vamos a seguir cumpliendo con los compromisos que tenemos programados para México. Ha habido muchas propuestas, la verdad es que es muy difícil hablar de esto porque no hay nada en concreto. Las propuestas son meramente eso, unas propuestas que se tienen que valorar y que se tienen que ver con detenimiento, buscando siempre, como lo hemos hecho con la novela, pues que sea un guión que al público le interese, que le guste y que a mí principalmente me den esas ganas o eso que te hace, que te invita a trabajar y que te invita a poner todo de tu parte. Con 32 años de trayectoria en el mundo del entretenimiento, Pedro Fernández menciona que para él lo más importante es su público. Estoy trabajando todos los días en ser mejor en todos los aspectos para todo el público que ya me conoce, para México, para Estados Unidos, para Centroamérica, para Sudamérica. Personaje entrañable para muchos, Rafael Medina. Ahora Pedro Fernández está mimetizado con él. El estar trabajando toda la semana durante 24 horas al día con un personaje, de repente luego es difícil desprenderte de ese personaje, pero no es que te cambie, realmente no. Cambiarme no, soy la misma persona que siempre han conocido. Para Hola California, Yolanda Morales. ¡Gracias!